Buenas tardes, agradecerles a los compañeros, a los medios y especialmente acá a Karina Rabolini, la estuvimos acompañando en una jornada acá en el centro de jubilados. Pudimos ver todo lo que está haciendo el gobierno provincial y nacional, lo pudimos ver hoy, esta mañana, ver a los chicos del centro de día, ver a los abuelos recibir un subsidio que todo ese dinero lo aplican para seguir creciendo. Uno ve que vale la pena estar acá, seguir militando y también vale la pena agradecer permanentemente a Daniel Escioli que siempre se ha portado muy bien con el distrito. A ver, ¿qué te puedo decir? Vos viste que hoy éramos un equipo porque cuando sos con la fundación trabajamos muchísimo con dos distintas secretarías y ministerios de la provincia de Buenos Aires. Simplemente decirles que estamos todos acompañándote en este desafío que te toque y que cuentes con nosotros y para que trabajamos entre todos. Esa era, más que nada, era invitarte a conocer nuestra sede partidaria, nuestro lugar de lucha. Desde acá es donde se preparan las campañas, este lugar hace más de 20 años que lo tenemos, recién lo recorrimos con vos. La verdad que es el lugar, uno de los lugares más queridos para nosotros. Se nos viene un desafío como a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires el día 27 de octubre, así que firme trabajando con las compañeras. Creo que tenés un gran equipo, así que... Estamos bien. Y además tenés mujeres, eso es muy importante. Así que totalmente agradecido con vos, Karina, de que nos estés acompañando acá en la sede partidaria. Para nosotros es sumamente importante. No, al contrario. Gracias por haberme invitado, gracias por darme esta posibilidad también de conocerlos a todos y decirles eso, que estamos todos para acompañarlos en lo que vayan necesitando y que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles. Bueno, agradecido, Karina. Sabemos que tenés que seguir a Tres Lomas con otra actividad similar a la que tuviste acá, así que te dejamos libre porque sabemos de las distancias y que tienen que estar volviendo también a Buenos Aires. Muchísimas gracias. Gracias.